Nací en el desierto ardiendo, bajo el sol siempre viento Los aldeanos me temían, en sus jaulas me metían Desperté en jaulas de hierro, miradas de miedo eterno Grité pero no escucharon, mi dolor lo ignoraron Creeper soy, del desierto nací, entre monstruos encontré mi fin Arañas, esqueletos a mi lado, Enderman juraron ser mi aliado Salir de la jaula, liberado Con las sombras fui forjado, mis amigos son los ocuros En la noche somos puros, el esqueleto lanza flechas Enderman a otro plano se echa, las arañas trepan muros altos Juntos somos un gran asalto Creeper soy, del desierto nací, entre monstruos encontré mi fin Arañas, esqueletos a mi lado, Enderman juraron ser mi aliado Es salir de la jaula, liberado Con las sombras fui forjado, mis amigos son los ocuros En la noche somos puros, el esqueleto lanza flechas Enderman a otro plano se echa, las arañas trepan muros altos Juntos somos un gran asalto Creeper soy, del desierto nací, entre monstruos encontré mi fin Arañas, esqueletos a mi lado, Enderman juraron ser mi aliado